Vaya golpe que la cesta Mara les ama a sus gobernados en Benito Juárez, se acabaron los descuentos superiores al 15% en el pago del impuesto predial en una sola exhibición y por anticipado, mucho menos habrán rifas para los que cumplan, aunque es verdad no era una obligatoriedad si motivaba y ayudaba a los bolsillos de los cancunenses, ahorra es cuando, paga tu predial y gana hoy, llegó a su fin en Cancún, ahora se ofrecerá una reducción en el monto de ese concepto del 15% a los contribuyentes del 2 al 31 de diciembre de 2019, un 10% de descuento del 2 al 31 de enero de 2020 y el 50% de ambos meses de la campaña para personas con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Discapacitados y Pensionados o Jubilados. Se puntualizó que este último beneficio se aplicará en un solo inmueble del contribuyente si dicho inmueble corresponde al domicilio de su propia casa habitación y podrá usarse hasta por el valor de 20 mil unidad de medida y actualización.